Aldea Global Ustedes ya se dieron cuenta, estamos en modo Heavy Metal Así es, porque estamos con nuestros amigos de Omega Circus Ustedes no se confundan en sus nombres Uno se llama Ángel, otro se llama Jesús Pero no son para nada niños buenos Estamos con Ángel, Jesús y Kalef de Omega Circus Bienvenidos a Aldea Global Muchas gracias Saludos a todo el público y a la gente que nos está escuchando Hoy agradecido, hablar de metal en Radio La Clave Oye, sí Ah, aún no En La Clave Y en la mañana más encima Y en la mañana, tempranito En la mañana, temprano, a la hora del desayuno Así es, pues muchachos Oye, qué buena, porque ustedes tocan hoy día en la noche Ya como comentábamos antes, está toda la Radio La Clave movilizada Porque vamos a ir, por supuesto, a ir a los muchachos Porque tocan en el bar de René Esta banda nacional que usted protagoniza Falta un cuarto miembro, ¿cierto? Sí, Kate, que está ahora en Casablanca Le mandamos un saludo para allá ¿Está escuchando, no? ¿Está escuchando? Sí, está escuchando Está escuchando, está sintonizando Desde allá de Casablanca Así que un saludo para allá Y nos vemos más rato Oye, para la gente que no conoce Omega Circus ¿Cómo lo podemos describir? Aunque ya está sonando acá de fondo Pero ¿Cómo describirían ustedes Omega Circus Para la gente que no los conoce? Heavy metal puro Heavy metal, pero con varias raíces Es difícil hacer heavy metal con varias raíces Porque heavy metal lo asociamos a Iron Maiden Pero tenemos mezclas de Dark, Trash Una mezcla como nos conocimos En cuanto a lo que es banda Además de Iron Maiden Así como Rush o Megadeth O incluso Municipal Waste O Toxicólogos Lo que tenemos por parte de Jesús Porque por lo general Ahora Ángel que se nos une Tenemos más raíces de Black Sabbath Y yo con Iron Maiden Son clásicos Metal clásicos O sea, somos como heavy metal clásico En los 2020 Ah ya, interesante Porque le gusta a mucha gente eso Y cómo han dado la venta Para el Bar de René hoy día Bien, súper Tienen una lista Todavía quedan entradas En Passline Estamos por Passline La entrada está a 8000 pesos La entrada de preventa ya está agotada Se agotó la preventa Se agotó la preventa Estamos pero impecable Indebutando En Bar de René Gran lugar Y tú además Me vas a contar una incidencia Sí Jesús, el baterista de esta banda Ustedes lo conocen porque trabaja acá Capitán, le dicen en el Metrópolis A Jesús Yañez Toca hoy día la noche En el Bar de René Y nunca he ido al Bar de René No Es una incidencia Yo con las poleras así Trache y todo No, pero es mi primera vez ahí Es un sabor especial igual Es rico Suena raro como Es mi primera vez Sí La primera vez nunca suena Oye, es que emblemático El Bar de René Emblemático Más de 20 años Sí Debe tener la edad Casi de nosotros Más o menos Promediamos 30 años De hecho ¿Dónde queda tener 20 años? Promediamos 30 años Ah, sí 30, sí Sí, pero Vamos para los 30, sí Van sacando de allá A los muchachos Son malas prácticas Sí Pero qué rico debutar En un bar tan emblemático En Santiago A nivel nacional Hay muchos bares de metal Sí Y es rico también Poder hacer metal En estos tiempos Porque creo que La escena under Del heavy en Chile Es difícil Se siente que es difícil Los lugares para tocar Pero se agradece La oportunidad Y dale nomás El sueño que tenemos De seguir tocando Para la gente Ángel, ¿cuánto lleváis? Porque ya se cachó Que era el nuevo miembro De Omega 7 Sí, sí Ingresé hace Tres meses aproximadamente La fecha exacta No la recuerdo Y ingresé como bajista Y apoyándolo A los chiquillos Ya Qué buena ¿Y cuántos discos tiene a él? Cuéntanos así como de la disco ¿Qué es lo que vamos a Escuchar hoy día En el Bar de René? Aparte de lo que es El primer disco Que es el Carnaval de los Sueños Que debutó en el año 2017 Que de hecho también Ángel estuvo ahí Pero no estuvo tocando Con nosotros Sino que él Era el dueño del bar En donde nosotros Tocamos la primera vez Donde fue Nuestra primera tocata Contrataron al barman Él nos vendía las cervezas Él nos vendía las cervezas Todo Él organizaba los eventos Él nos llevó Organizó el evento Y toqué también ahí ese día Sí, tocó ese día Con su banda Ah, ya Y ahora está con nosotros Y va a debutar con nosotros En Bar de René ¿Hoy día es tu primera fecha? No, es la segunda Ah, porque tocaron esa vez El 10 de agosto En el ring Santiago Fight Club Tocamos ahí en el ring Ya con la formación En cuarteto Porque habíamos tocado En quintero En forma de trío Trío Power, power trío Power trío, sí Así que ahora vamos a debutar allá Así que estamos con la ansiedad Rico Esa adrenalina Que se sienta antes de tocar Me encanta que el heavy metal Es bastante único En Chile es súper grande Obviamente ustedes se darán cuenta Seguro tienen algún amigo metalero O cachan más o menos Lo que mueve la escena Por ejemplo Hablando de Iron Maiden Que es una banda que Viene y llena heavy Y llena más de una fecha Y es como una cosa muy grande ¿No? Sí Y ustedes están ahí Diciendo Tocando en el ring ¿Cómo eso? Es interesante eso Cómo se mueve la escena Así como tocaron en una cancha de box Claro De hecho Es interesante El tema de que Es algo inusual De que Que una banda O que un artista Esté tocando arriba de un ring De lucha libre ¿Ya? Y eso es muy poco común Porque por lo general Siempre ya En un estadio O en un gimnasio O en una plaza Claro O hasta No sé En una En un sitio De junta de vecinos O en una casa ocupa El tema de que Siempre pasa Ese tipo de cosas Pero arriba de un ring De lucha Como es súper inusual Y como Oh interesante de ver Como que la gente Quiere ir Pero la gente Ustedes están arriba del ring Y la gente abajo del ring Así como Por todos los lados Exacto De hecho practican boxeo Lucha libre Ahí los fines de semana En rock Y boxeo Rock, boxeo Y lucha libre A esa fecha había que ir Ah me la perdí La del ring Pero van a salir más Sí, sí van a salir más Ahí ya en contacto Creo que hicimos Una buena tocata Para que no llamen De hecho el tema Que está sonando de fondo Esta canción Se llama Luchando contra mí Y Y ya se convirtió En un clásico De la banda Por el tema De que habla acerca De la depresión Y como tú puedes Batallar contra ti mismo Y es una canción Con una letra Muy muy interesante Muy buena Y aparte que igual Musicalmente También abarca Así como Así como Ya vamos lento Pero ya después La mitad del tema Se vuelve rápido Es como que Están luchando Contra ti mismo Y como que Oye interesante eso Porque el metal En general Es de mucha crítica En la letra O sea Y sobre todo El metal más extremo Como que Uno podría decir Que transita En el terreno De todo está podrido Todo está mal Como la sociedad El sistema Como la religión Y como que Pero tampoco Es tan inusual Ver o escuchar letras Que se hacen cargo De cosas como ya La salud mental O la problemática Pero no es del No es del lado Tan oscuro necesariamente Lógico Y son vivencias también Que no han pasado Que podemos hacer temas De vivencia Bueno la misma depresión Bueno y tenemos temas También que cantamos En estallido social Sí Tenemos hartas mezclas De y ojo Siempre cantando en español Que es lo que quisimos hacer Ah importante En español Si no Nada en inglés Todo Que se entiende Que la gente cante Claro Es que lo hicimos así Por el tema de que La gente por lo general Y las bandas Que están sonando ahora Ocupan mucho Las terminologías En inglés Siendo que igual Se entiende y todo Pero una banda De heavy metal En español En estos tiempos Es poco usual Porque por lo general Está todo en inglés Esa anda habla hispana De repente Exacto Bueno los mismos Sepultura Brasileiro Que la chamullaban En inglés No sabían ni hablar inglés Pero igual chamullaban El Max Cavalera Porque el inglés Está muy asociado Como a la temática Claro Como al gancho comercial Pero seguimos Nuestras raíces fieles A lo que es El under del heavy metal Ya está interesante Y Y hoy día ¿Qué podemos esperar De este show? Digo ya Me entusiasmé Estoy escuchando eso Me entusiasmé Quiero ir a ver A conocer Omega Circus ¿Cierto? ¿De qué se viene? ¿Tocan algún cover? ¿Se tiran al público? ¿Por qué hay cerveza Aquí sobre la mesa? ¿Nos van a regalar cerveza? ¿Cómo funciona? ¿Cómo funciona la cosa? ¿Qué bien? No, hoy día Hoy día se viene Un tremendo recital Así que estás invitado Primera fila Rodri Y se viene todo el heavy metal Todo lo que hemos ensayado A lo largo de los 10 años Tocando Sale ese CD y todo Y Metal duro Metal duro Con sentido social Que se entienda Lo que estamos haciendo ¿Cachai? Aparte que igual Volvemos después de 4 años De silencio Y de hecho Papita para todos Aquí Los que están escuchando Aquí en Radio La Clave Salga de acá Y que no salga de acá Como dijo Bombofica La idea es que de aquí No salga Eh Vamos a estar tocando Un tema nuevo Ah ya Estrenos Sí Que aún no debuta En redes sociales Ni en ningún lado Muy contingente el tema Y es muy contingente el tema Muy contingente Solamente se las dejo ahí Tienen que ir a Bar de René A escuchar esa canción Omega Circus Eucaria Eucaria Omega Circus Le manda un saludo a los chicos Sí, a los cabros de Eucaria también Que Cuando la aguante Ahí que vamos a estar todos Juntos y todos Ahí estuvieron también Moviéndose harto chiquillos Muchísimas gracias Y Ahí nos vamos a estar viendo Junto con Eucaria Desde las 9 y media de la noche En Bar de René Me encantan los metaleros Y alguna vez Aunque ustedes no lo crean Yo tuve pelo largo ¿En serio? Sí Sí, tiene toda la pista Hace décadas Hace décadas Pero bien Oye Y ustedes Metaleros A las 10 de la mañana Y trajeron un pack de cerveza No es broma Los que nos están viendo Por YouTube Se podrán dar cuenta Que hay un pack de cerveza Arriba de la mesa Haciendo las 10, 21 de la mañana Vía el metal Vía el metal No, pero está bueno Esto es metal Oye Si tienen que ir ahí Jesús tiene que llegar En buenas condiciones No, si Siempre es profesional Responsable siempre Responsable siempre Mira Oye, pero ¿qué hacen Esta cerveza acá? Mira, yo les traje Un regalo a la radio Esto es un emprendimiento En el cual yo estoy trabajando El emprendimiento lleva Siete años ya Se le da la gente al otro lado Del video Le traje dos cervecitas Una Golden Y una Calafate Para la radio Para que las prueben Las disfruten Y obviamente si quieren Esta es de las tuyas El maestro toca abajo Y las prepara él Pues eso es lo mejor El maestro cervecero El maestro cervecero Él hace la cerveza Esta es la banda Más inteligente del mundo Sí o no Uno El bajista Maestro cervecero Yo soy el catador de la banda El catador de la banda El resto dos catadores Yo con suerte Alcanzo para locutor Por el tema de que También hago doblaje ¿Ah sí? ¿En serio? Sí, doblaje audiovisual Bueno sí Porque volvamos a eso No se puede vivir del metal En Chile ¿O sí? Es difícil Porque hay que ser muy grande Hay que tener otra pega ¿Sí o no? Sí Sí, es verdad Hay que tener un trabajo ¿Tú haces doblaje? Sí Hago doblaje Tírate uno Creo que sí Tírate un doble Bobby Flay Bobby Flay ¿Querías que te haga Bobby Flay? Bobby Flay Bueno El chef Bobby Flay Con ustedes Espérate Vamos a aflojarle al metal Para escuchar el Bobby Flay Bobby Flay por lo general Cuando está en el programa De derrota Bobby Flay dice Bueno para poder enfrentarse Ustedes ante mí Primero se enfrentarán Entre ustedes Van a preparar Una buena cerveza Y la que van a hacer Es stout Ah, se pasó No era él Por un segundo No fue él mismo Oye, no ¿Qué había? Sí No, y nosotros nos conocimos También en 2014 2014 Locución A ver Mira un maestro De una locución Junto Banda increíble Un acebolaje Jesús Yaño Ustedes lo conocen Trabaja aquí En Radio La Clave Todos los días El maestro De las consolas Y Ángel Tiene ahí Su pime de cerveza Su bar ¿Cierto? Tú tenías un bar No ¿O tuviste un bar? Tuve un bar hace tiempo Ahora con la cervecería Tenemos un beer garden Que lo que eso Es un concepto Donde está El resto de bar Donde se pueden comer Piezas artesanales Probar la cerveza Y además está la planta atrás Y se hacen tour Por la planta de cerveza Ahí tení Y vamos a sacar fecha ya Así que Van a tocar ahí ¿Cierto? Muy probablemente Omega Circus Excelente Muchachos Entretenidos Porque además La historia Y lo que hemos estado conversando Da cuenta también De una escena Que se hace Con mucho amor al arte Porque de alguna manera Además yo veo a Jesús Todos los días ¿Cachai? Como Jesús en general Está Un tipo que vive la música Siempre anda con poleras de música En general Casi todos los días Está ahí como A la gente que le gusta El heavy metal En general Es bien comprometida Con lo que hace Y con la causa Y se las bate Como fuego Así que Ojalá que la gente Los pueda acompañar Hoy día en la tarde Porque esto Yo sé que lo hacen Con harto cariño Y que funciona así De la mejor manera ¿Telin me dice algo? De la otra vez Está viviendo ¿Qué está diciendo? Ah Buen dato tiro Claro De parte de René Además Las mejores piscolas De Santiago Con el Rapanui Andan por ahí Son buenas piscolas Se la vamos a cobrar a René A nombre de Telín Cristian Peñeglillo Cristian Peñeglillo Hola amigos En la mañana tuvieron una mención De que las suyas Son las mejores piscolas Una ronda para la banda Oye Muchas gracias Muchacho Y que les vaya súper bien No gracias Y seguimos nuestras redes También Ah Demos las redes sociales En Instagram Estamos como Omega-Circus Y también en YouTube Que de hecho Esta noche A las 12 con 30 minutos Vamos a estrenar Una nueva canción Y Aprovechando hoy mismo En el video El nombre Del segundo disco Uy No se lo pierda Por favor Va a haber la luz En los próximos meses Así que estén atentos Oye La gente nos comenta Álvaro dice Lo bueno es que con la neblina De hoy Se ahorran las máquinas de humo Claro Sí Es un ahorro De repente sale otro humo Así Ahí Yo creo que no me meto Yo ahí no me meto El otro humo Siempre presente Ahí en la cancha De Omega-Circus No tengo pruebas Pero tampoco dudas De hecho Es tanto humo Que puede que incluso Aparezca el Undertaker Y Carlos Pinto Y Carlos Pinto Y la hacía presagiar Oh Carlitos Pinto Después público Para un concierto de metal Ya pero Vayan todos hoy día Todos invitados Cabrón Porfa vayan A 8 Lucas No manda entrada Ya coordenada ¿A qué hora es? ¿A qué hora es la cosa hoy día En la noche? Desde las 21 a 30 horas Vamos a estar En Bar de René Junto con Eucaria Eucaria Son la banda que abre Que les mandamos un gran saludo Eh Como dije 21 a 30 horas La entrada A 8 mil pesos La dirección Santa Isabel 369 En Providencia Ahí está A parte de René Así que No y ojo Si le gusta Colo Colo Ve el partido de Colo Colo Y después A la 6 Me va a hacer la brella Ya Tenía toda la razón Colo Colo Con Eucar Eso es lo que hace El Pepo Mira Apareció el Pepo Y se va a hacer este dato Sí Me siento No pero está bien Y de hecho Si gana Colo Colito Si gana Colo Colito Me tiro del escenario Lo prometió Y se va a tener Se va a tener que tirar No le va a quedar otra Bueno Está todo grabado Está todo grabado Muchas gracias Amigos de Omega Circus Que les vaya increíble Hoy en la noche Y siempre por supuesto Las puertas abiertas De su programa Aldea Global Nos vamos a una Pausa comercial Cortita Y ya estamos de vuelta Aquí con más contenidos